Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Liliana Córdoba y quiero enseñarte una técnica de Password que se llama el vuelo de la boca. Es una técnica muy linda y muy fácil de hacer si prestamos atención a las medidas de los cuadrados que vamos a utilizar de tela, a las costuras que vamos a realizar y al planchado. Teniendo en cuenta estas tres cosas nos van a salir bloques perfectos. ¿Qué materiales y herramientas nos hace falta para realizar estos bloques? Por un lado la plancha de corte, reglas acrílicas y cúter. Nos va a hacer falta un cuadrado grande y cuatro cuadrados pequeños. Nos va a hacer falta un pie para Password de un cuarto de pulgada. Nos va a hacer falta la máquina de coser y los broches para sujetar las telas. ¿Qué vamos a cortar? Por un lado vamos a cortar un cuadrado de cinco pulgadas un cuarto y vamos a cortar cuatro cuadrados pequeños de dos pulgadas siete octavos. A los cuadrados pequeños sobre el revés le vamos a marcar la diagonal con un marcador. Total eso después no se va a ver. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar uno de los cuadrados enfrentando los derechos con el cuadrado grande que coincidan las orillas. Vamos a sujetar el cuadrado grande con el cuadrado chico. Luego vamos a tomar otro de los cuadrados y lo vamos a colocar en la esquina opuesta que también coincidan las dos orillas y también la línea que hemos marcado. Nos tiene que quedar como una sola. Vamos a sujetar con los broches. Vemos que coincida la línea y ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una costura a cada lado de esa línea teniendo en cuenta nuestro pie para Password que va a ser a un cuarto de pulgada de la orilla. Entonces vamos a realizar una costura a un lado de la línea y al otro lado. Con una costura recta es suficiente. Entonces acá presten atención la distancia porque después va a ser importante para que nuestro bloque nos quede perfecto. Por eso yo les decía que tiene que ser muy importante la medida de los cuadrados y también las costuras que realicemos. Si por ahí se nos desvía un poco la costura, descosemos y volvemos a coser. Entonces ahí con cuidado vamos a coser de un lado y del otro para luego cortar por la línea que tenemos marcada con el fibrono marcador. Lo podemos cortar con el cúter circular y si no como en este caso para yo no alejarme del vídeo lo voy a cortar con la tijera. Entonces ahí vamos a ir bien por donde está la línea marcada y así nos va a quedar separada las dos partes del bloque con su costura correspondiente. Acá también es importante planchar. No lo voy a hacer pero yo les indico qué es lo que tienen que hacer. Acá tienen que abrir las telas ahí en las costuras y planchar. En este caso como yo trabajé tela que es de algodón por ahí es fácil con los dedos marcarlo pero siempre va a quedar perfecto cuando realizamos con la plancha con calor. Entonces una vez que tenemos ahí abierto esas dos partes vamos a tomar los otros dos cuadrados que nos habían sobrado y lo vamos a hacer coincidir con las orillas y que nos quede ahí bien centrado la otra punta, no es cierto, del cuadrado que quede entre esos dos triángulos que se nos había formado. Entonces ahí nuevamente como tenemos marcada la línea vamos a realizar costuras a ambos lados. Recuerden que de este cuadrado grande y los cuatro cuadrados chicos nos salen cuatro bloques de vuelos de la hoca. La verdad que rinde bastante la tela como para realizar las guardas y si se fijan es bastante sencillo lo que hay que hacer para obtener estos bloques que nos pueden llegar a servir para decorar una manta en lo que sería en la orilla, para realizar almohadones, un camino de mesa. La verdad que ahí es donde vuela la creatividad para realizar estos bloques y luego ponerlos en algo. También puede ser en un neceser, en algún organizador. También podemos jugar con los colores. Acá si se fijaron yo utilicé el cuadrado grande es gris y los cuadrados chiquitos son celestes. En este caso el triángulo que nos va a quedar en el vuelo de la hoca va a ser el del cuadrado grande. Y los cuadrados chiquitos son los que serían al costado del bloque. Acá vamos, una vez que cosimos, vamos a volver a cortar por donde está la línea marcada. Y ahí ya nos quedan separados los cuatro bloques de vuelo de la hoca. Acá volvemos a abrir. Tenemos que planchar. Vamos a abrir. Ve que se formaron cuatro. Vuelos de la hoca. En este caso, como verán, el gris cuadrado grande quedó al centro como un triángulo grande. Y los cuadrados pequeños quedaron como triángulos a los costados. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Planchamos. Una vez que planchamos, también vamos a cortar el excedente. Ven que nos quedan como unos picos. Ahí emparejamos. Que lo podemos hacer con la plancha de corte, con el cúter circular y con la regla. Y acá, como ven, les digo, como que podemos jugar con los colores. Ven, en este caso yo utilicé un cuadrado grande celeste y los cuadrados chicos eran grises. Pero ven, ¿cómo queda? Bien emparejado. Y nos quedan perfectos cada bloque. Ahora bien, si yo quiero, puedo unir los bloques de acuerdo a cómo me dé la creatividad. O sea, pueden ser todos alineados para el mismo lado. Puedo jugar enfrentando lo que serían las bases de estos triángulos y formar otro tipo de guarda. Eso ya queda a criterio y creatividad de cada uno. Y si no, lo podemos hacer, que muchas veces los colocamos en las guardas. De un lado van los triángulos para un lado y en el otro extremo los ponemos que vayan para el otro lado. Ahora bien, ¿cómo hacemos para coser dos bloques? Vamos a tomar uno de los bloques, lo vamos a doblar a la mitad para marcar su centro. Y cuando cosemos, esa marca que hicimos nos tiene que coincidir con la punta del triángulo del bloque que sigue. Ahí. Colocamos bien que coincida. Vamos a sujetar con los broches. Y ahí, con el mismo pie de password de un cuarto de pulgada, vamos a realizar una costura recta. Y ahí ya tenemos unidos los dos bloques. Y así vamos uniendo el resto. Si ustedes se fijan, acá también hace falta la plancha. Pero si se fijan, como quedó bien la punta del triángulo, no se cortó. Y queda a continuación del triángulo de arriba. Así que bueno, espero que les haya gustado esta técnica. Es muy linda. Y para que la apliquen en donde ustedes quieran. Y recuerden que también pueden jugar con los colores. Y para que la apliquen en donde ustedes quieran. Y para que la apliquen en donde ustedes quieran. Y para que la apliquen en donde ustedes quieran. Gracias.